¿Cómo viviste el partido con Vélez? Sí, obviamente, en todos los partidos nosotros buscamos lograr los tres puntos, pero bueno, a veces nos tocan equipos complicados, más allá de que hoy en día el fútbol argentino está muy parejo y no hay rivales fáciles, pero bueno, siempre los partidos se toman de diferente manera por las características de los rivales. Y bueno, ahora vamos a jugar un partido entre a un rival duro que está demostrando que se le planta igual a cualquier equipo. Y bueno, nosotros también tenemos la característica de tratar de ser un equipo bien ordenado y tratar de lastimar en los momentos favorables que tengamos. Así que bueno, tratar de aprovechar las situaciones que tengamos para lastimar a Newell y poder llevarnos la victoria de casa. Newell no pelea ni el tema de los promedios ni la punta. ¿Influye en algo eso? ¿Que no tenga, digamos, ninguna presión? ¿Tampoco peligra el técnico ni nada? No, no, no sé si influye en algo. Creo que, como te dije, todos los partidos son difíciles y bueno, creo que lo tenemos que tomar así, ¿no? Aparte sabemos que ganando lo metemos a traer en el lote de los de arriba, así que ya estando en la fecha 8, ya estar metido arriba es algo muy bueno para nosotros. Así que bueno, trataremos de buscar los tres puntos, tratamos de hacer con Vélez y bueno, ojalá que nos llevemos la victoria. Gracias.